El estadio del Club de Fútbol Monterrey será una de las sedes que albergará la Copa del Mundo en 2026. Tonatiu Mejía, vicepresidente administrativo de Los Rayados, destacó que este edificio sustentable cuenta con la certificación de liderazgo en energía y diseño ambiental a nivel silver. El estadio fue diseñado por la firma de arquitectos líder en el mundo de diseño de arenas y de estadios. Más de 800 estadios en el mundo han diseñado esta firma. En el pasado era HOK Sports y ahora se llama Populus y de la mano con una firma de arquitectos mexicanos donde participaron en la arquitectura de reporte. Y eso nos llevó a tener los más altos estándares y las mejores referencias del mundo. El directivo del conjunto regiomontano indicó que siempre se apegaron a los requisitos de la FIFA y resaltó el aforo que permite albergar una semifinal de una Copa del Mundo. Obviamente la parte base por la cual partimos y siempre y nunca nos desapegamos a ello fue en cumplir absolutamente todos los requisitos que la FIFA marca para un certamen avalado por ellos, es decir, un mundial. Y tenemos absolutamente todo lo que en ese momento era especificado por FIFA. Pero en este momento cumplimos con todo incluso para albergar a niveles de semifinal. El inmueble está listo para alojar los tres o cuatro partidos que el directivo estima podría recibir el escenario. Con información e imágenes de Víctor Álvarez, corresponsal en Monterrey, Notimex.